Hola, saludos a todos los seguidores de Cuba en Miami. Muchísimas gracias por conectarse. Ayer se confirmó que el régimen cubano va a aceptar la presencia de tres buques de guerra rusos, tres barcos de la Armada Rusa, además un submarino nuclear, submarino con capacidad nuclear, lo cual ha provocado obviamente un sinfín de reacciones en los Estados Unidos, preocupación sobre todo en Miami, en el exilio cubano. La administración Bayer no se ha pronunciado, hay algunos reportes de que el ejército estadounidense obviamente está observando la situación y tiene vigilancia en la zona, pero obviamente no han dicho mucho más. Pero sí hay mucha preocupación, muchas reacciones por la presencia de barcos militares a solo 90 millas de las costas de Estados Unidos, en un momento en que las tensiones entre ambos países son muy altas debido a la guerra en Ucrania. Así que vamos a ver, hay muchísimas reacciones, hay muchas críticas acusando a la administración Bayer de ser débil y que esto que es considerado una provocación por parte del régimen cubano y de Rusia pues es a consecuencia de la debilidad de la administración Bayer. Aquí el senador cubanoamericano Marco Rubios, ahora les voy a mostrar, hizo un escueto comunicado en Twitter donde dice no hemos tenido un submarino con capacidad nuclear en 30 años operando en el Caribe. Si el régimen de Cuba decide permitir que uno de estos llegue a puerto a solo 90 millas de nuestras costas, la administración Bayer de imponer consecuencias reales a ellos. Imagino, a ellos se refiere a Cuba, obviamente, y a Rusia por traer estos barcos de alta capacidad militar cerca de las costas de los Estados Unidos. La congresista republicana María Elvira Salazar también emitió un comunicado y dice, la administración Bayer ha abandonado América Latina y vemos las consecuencias. No solo China nos cuela su ideología, sino ahora la Rusia de Putin hará ejercicios militares en Cuba a 90 millas de nuestras costas. Un recordatorio de los tiempos oscuros de la Guerra Fría. Es tiempo de que Estados Unidos vuelva a ser el líder del mundo libre, dijo la congresista republicana María Elvira Salazar. El alcalde de Miami, Francis Suárez, también se pronunció en un comunicado un poco más extenso. Les voy a leer, se los voy a tratar de traducir lo mejor posible, está en inglés. Anversarios de Estados Unidos perciben un comandante en jefe débil que no se da cuenta de que solo durante la administración Bayer nuestro mundo se está volviendo cada vez más peligroso. La Cuba comunista, un estado trazado que alberga a terroristas y se opone al mundo libre, está aplaudiendo porque dará la bienvenida a los buques de la Armada Rusa, incluido un submarino de propulsión nuclear. Esta provocación aparentemente tiene como objetivo empujar a Estados Unidos a reducir su apoyo para enfrentar la amenaza rusa en su origen en Europa del Este. El mes pasado supimos que agentes del régimen cubano recorrieron el aeropuerto internacional de Miami y se les dio acceso irrestricto a áreas sensibles. La administración Bayer también anunció el mes pasado que está relajando los privilegios bancarios estadounidenses para las empresas cubanas sin ningún plan para verificar si estos propietarios de empresas están vinculados al régimen antidemocrático cubano. Esto nos deja con una pregunta. ¿Despertará la administración Bayer en la amenaza real de Cuba y su patrocinadora Rusia, que ahora son adversarios más envalentonados de nuestro país? Esto fue lo que dijo el alcalde de Miami, Francis Suárez. Así que esas son las reacciones. La verdad es preocupante. Hemos visto en los últimos tres días, en las últimas semanas, disculpen, en las últimas semanas hemos visto una serie de acontecimientos que ponen en duda cuál es la política de Estados Unidos en relación a la dictadura cubana. Se supo lo del, como dice el alcalde Francis Suárez, lo de los funcionarios del régimen cubano visitando el aeropuerto de Miami con acceso a áreas seguras, aunque la TCA después trató de minimizar esto, pero sí hay testimonios de funcionarios de la TCA en Miami que se quejaron del acceso que tuvieron estos funcionarios, que estuvieron cinco horas en el aeropuerto de Miami. Cinco horas estuvieron paseando, en una visita guiada, pero paseando por áreas seguras, bien teniendo acceso a procedimientos de seguridad dentro del aeropuerto. Después vimos cómo retiraban sanciones al régimen cubano y daban acceso al sistema bancario de los Estados Unidos. Muy preocupante, siendo que Estados Unidos todavía mantiene a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, lo cual lleva a muchos a preguntarse cómo es esto. Hay algo que no, que no, que falla. Tú mantienes a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, dice que las condiciones en Cuba no han cambiado para retirarla, pero le das acceso a áreas de seguridad dentro del aeropuerto de Miami, le permites a supuestos empresarios privados tener acceso al sistema bancario de los Estados Unidos, que es también muy vigilado por el gobierno de los Estados Unidos por los problemas que puede traer, tráfico de drogas, lavado de dinero, utilizar dinero para apoyar a terroristas. Todo eso se vigila en los Estados Unidos y permites a ciudadanos que no viven en los Estados Unidos, que no residen en los Estados Unidos, participar del sistema bancario estando en Cuba, un país que tienes en la lista que tu departamento de Estado mantiene en la lista de patrocinadores del terrorismo, lo cual hace indicar que es muy posible que Biden quiera quitar a Cuba de esa lista, lo cual está provocando muchísimas reacciones también dentro del exilio cubano. Y ahora, para colmo, tienes a barcos militares de alta potencia, alta tecnología, en las costas de... en el puerto de Cuba, en el puerto de La Habana, muy cerquita de los Estados Unidos. El régimen cubano descalificó, obviamente, las quejas o las denuncias. Asegura que los barcos no van a tener... que llegan al puerto de La Habana no van a tener armas nucleares, pero obviamente es muy difícil creer a veces en lo que se sale... A veces no. Siempre es muy difícil creer de lo que sale del régimen cubano. Así que... y también de lo que sale de Rusia. Así que vamos a estar siguiendo la información. Los barcos deben estar llegando en estos días. Así que vamos a dar la noticia acá. Esas son las reacciones que hay. Hasta ahora estuvimos mirando a ver si Mario Díaz Valar había dicho algo. No vimos nada. Y Carlos Jiménez tampoco vimos nada. Pero seguramente en lo que transcurre el día de hoy saldrán sus reacciones porque es algo que está preocupando mucho, sobre todo en el sur de la Florida. Muchísimas gracias a todos por seguirnos. Gracias por conectarse. Gracias por ver nuestros videos. Y aquí nos vemos con más. Compartan así el video puede llegar más lejos. Saludos a todos.